Hola chicas, bueno hoy les traigo un paso a paso y vamos a hacer un diseño de un panquecito y bueno pues empezamos, vamos a necesitar un doting o pueden utilizar un borrador y ponerle un artiller que tenga una cabecita, ok, bueno, estos los pueden encontrar en la tienda Maicos también o en tiendas de manualidades y bueno, vamos a necesitar una brochita así, muy muy pequeñita, ok, ok, para el panquecito es opcional los colores o la forma en como quieran hacerlo ustedes, voy a usar un color verde como base para pintarnos nuestras uñas un color rosita, el color que ustedes elijan, para la cereza en color rojo, le voy a poner chispitas de chocolate, un color así cafecito y voy a usar el color blanco para ponerle al panquecito así como la decoración y voy a usar un esmalte negro para hacerle las rayitas del papelito que llevan los panquecitos, bueno, previamente yo ya pinté mi uña acá de color rosa y acá ya puse los colores, entonces vamos a tomar el color negro, ok, entonces lo que hacemos es una rayita acá, no importa que no nos quede derechita, ok, entonces hacemos las líneas que nosotros queramos, si las queremos así muy juntitas o las queremos abiertas, así separadas, ok, y bueno, vamos haciendo así, yo aquí ya lo tengo hecho, así puse tres líneas y bueno, la pueden remarcar bien bien una vez más, ya que sé que le pueden dar a ustedes otra pasadita para que quede bien bien marcado y es opcional de cada de cada una de nosotras como lo queramos hacer, lo importante es tener la idea y cada vez que usen la brochita recuerden limpiarla para que no se mezclen los colores, ok, vamos a usar el esmalte blanco y yo lo que hago es poner una puntita acá arriba, ok, hacerlo así y luego le voy poniendo una acá, otra acá y otra acá para hacerle el efecto así como de esponjadito que trae el relleno o la cremita de los panquecitos, así y simplemente voy juntando las bolitas y voy a hacer esto así en toda la uña hasta lograr que me quede completamente blanco, ok, así nos va quedando y para que le quede bien esponjadito que la cabecita del dotting agarre bastante esmalte blanco, ok, para que les quede bien bien esponjadito así como bien relleno de crema, es opcional si quieren regresar al color rosa del esmalte de base para marcar bien sus líneas del panquecito y se vea que el papelito que está agarrando el panquecito esté bien bien marcado y esto también nos ayuda a que las líneas negras queden más derechitas, ok, así, bueno ahora con la cabecita del dotting con la grande, voy a tomar bastante, bastante de la color rojo para ponerle la cherry acá ok, tomo un poco más, ok, acá tomo un poquito más porque como los puse los esmaltes acá se me resecó ok, y espero que ahí me puedan ver, ok, y regreso al pincel y con el pincel simplemente le hago así como unas hojitas así, a lo largo así, así, bueno aquí estoy tomando el color café y simplemente le hago así, pueden ser puntitos o pueden ser rayitas, aquí en este le voy a poner así puras chispitas, ahí, así, bueno así nos quedaría nuestro panquecito ya simplemente con cuidado, esperemos que seque un poco y le ponemos nuestro brillo, cualquiera que nosotros queramos, en este caso yo usé este de Sally y así nos quedarían unas uñas de panquecito y pues ya ustedes pueden jugar con los colores y bueno, espero que les haya gustado, hasta luego